Los ex-duques de Palma no podrían olvidar esta velada, el matrimonio de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín sigue estando en el centro del ojo público, mientras se redefine el futuro de la familia ahora fraccionada. Por un lado, el ex-entrenador de Balonmano intenta formalizar su relación con Ainoa Armentia, y por el otro, la hija del rey Juan Carlos se ha refugiado a solas en Ginebra, desde donde estaría haciendo planes de divorcio. Cuando han pasado más de dos meses del escándalo que destapó la infidelidad de Iñaki Urdangarín, parece que nada se puede salvar en este matrimonio. No obstante, una reciente publicación del diario La Opinión de Zamora recuerda un viaje de recién casados de los ex-duques de Palma que redefinió varios aspectos de la pareja ante la opinión pública. Se trata de una visita a una de las afamadas bodegas de la localidad de Zamora que ocurrió ante el asombro de los dueños del mesón y del resto del pueblo. La visita de Iñaki Urdangarín y la hermana del rey Felipe a dicha bodega se habría dado en un contexto un tanto misterioso y la misma coincidió con el Día de los Inocentes de ese año. De hecho, fue un domingo 28 de diciembre de Milno, una llamada de teléfono encarga cuatro mesas para cuatro personas cada una de ellas, pero con la condición de que deben estar separadas, dos en el piso de arriba y dos en el de abajo. Además hay una advertencia, entre los comensales había dos personas importantes, relata la descripción del diario sobre la visita de Iñaki y la infanta Cristina para aquel momento. Ambos entraron al local de incógnito ya que todo se daba de esta manera, luego de la participación de Urdangarín en la copa del rey de balonmano con el Barça. Se dice que después de perder el partido, Iñaki buscaba un lugar discreto en donde desayunar. Durante la velada de bodega, famosa por las carnes a la brasa, los ex-duques de Palma estuvieron acompañados por un par de escoltas y otra pareja. Los dueños del lugar y muchos lugareños recuerdan la visita como si de dos estrellas se tratara. Ahora con la ruptura matrimonial, este tipo de anécdotas quedan en las memorias y hemerotecas de quienes apostaron por la unión. Hasta la semana. Hasta la próxima. QAC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.